Luego de más de dos meses desde que se retiró la polémica reforma tributaria, el gobierno presentó el eje central de lo que sería una nueva iniciativa llamada de inversión social, la cual se radicará ante el Congreso el próximo 20 de julio cuando inicie la nueva legislatura. Según la iniciativa, se recogerá un total de 15,2 billones de pesos. El 69% vendría de impuestos a las empresas. Uno de los puntos en los que se enfocó el gobierno fue en no afectar a la clase media, por tanto las fuentes de recaudo provendrían del sector empresarial. Lograr esta agenda social requiere recursos y estamos hablando de un esfuerzo cercano a los 15 billones de pesos, o inclusive ligeramente superior a los 15 billones de pesos. Este solo hecho representa el mayor recaudo alcanzado por una reforma fiscal alguna en los años recientes en Colombia y se llega sin tocar a las personas naturales. El descuento de ICA queda en 50% y la tarifa del impuesto de renta corporativo subirá el 35%. Entre estos dos se espera recaudar poco más de 10,5 millones de pesos. Se mantendrán beneficios como la de contratación de jóvenes, economía naranja, renta exenta del 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. Se extenderá la sobretasa de renta de 3 puntos porcentuales al sector financiero hasta 2025. Con los impuestos a las empresas, el gobierno lograría recaudar el grueso de la iniciativa y el resto vendría del recorte al gasto público, 1,9 billones de pesos, y la lucha contra la evasión de impuestos, 2,7 billones de pesos. El gasto público implica, entre otros, limitar el crecimiento de la burocracia, limitar los gastos en bienes y servicios, lograr un ahorro del 50% en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles, racionalizar los esquemas de seguridad y controlar los contratos de prestación de servicios. De otro lado, se plantea recaudar otros 760 mil millones de pesos con la normalización tributaria, una herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. Las fuentes de financiación más importantes son austeridad en el gasto público, un recaudo del orden de 1,9 billones anuales, mucha contralabación fiscal, que es un recaudo del orden de 2,7 billones de pesos. Y en adición a esto, desmontando parte de algunos de los beneficios de la ley de crecimiento en 2019, que van en la dirección de ese sentido solidario de las empresas, que levantaron la mano a decir, aquí estamos. ¿Cuáles son ellas? Tres, hombre, no hacer la disminución que se tenía previsto en el impuesto de renta en personas jurídicas, sino establecer una tarifa del orden del 35%. Y dos, no hacer ese descuento del 100% dedica en el impuesto de renta, sino del 50%. Tres, que exista una sobretasa en el sector financiero de tres puntos porcentuales. Con esto y un ejercicio de normalización tributaria, se tienen los 15.2 billones que necesitaría el país para responder a lo más importante, el corazón de la iniciativa, que son los propósitos sociales. El plan del gobierno es utilizar parte de estos recursos, al menos unos 7,1 billones de pesos, en ayudas para los más vulnerables a través del ingreso solidario. Se mantendrá el programa de apoyo al empleo formal PAEF y se destinarán 700.000 millones al año en el programa de matrícula cero. Finalmente, se invertirán 809.000 millones entre 2021 y 2022 para la creación de empleo para jóvenes y mujeres, así como las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo. Uno de los propósitos principales de inversión social será reducir la pobreza a niveles previos a la pandemia, que pase del 42,5% al 34,2%.